En conocido club de playa de esta ciudad se realizó el concurso para obtener la bebida representativa del corazón de la Riviera Maya 2012, en donde la receta ganadora será respaldada por la Canirac para que se incluya dentro de los menús de los restaurantes agremiados, según informó la directora de Turismo Municipal, Melisa López Guzmán. Con este evento se busca impactar en el gusto de nuestros visitantes y reforzar la identidad gastronómica de nuestro destino, además de reconocer a los bartenders que representan a los diferentes prestadores de servicios turísticos e incluso dio a conocer que esta bebida será servida en la cena de entrega de reconocimiento al empresario del Impulso Turístico 2012 durante la Semana Internacional de Turismo y otros eventos que se realizarán de septiembre a diciembre. Después de una reñida demostración entre 12 concursantes, el ganador fue José Ricardo Cocón Hernández, quien representando al Hotel Royal Hideaway de Playa Acar se llevó el primer lugar con su bebida Chac Alush en el primer concurso de este tipo organizado en esta ciudad. ¡Gracias!